Señores, en la celebración del Día del Padre acaba de bajarse de la tarima Caracas Samba Show que ha deleitado a todos los padres y a alguna que otra dama que estaba coleada aquí en el Gran Salón. A mi lado las dos garotas y la animadora, por favor me dicen su nombre. Angélica Rodríguez. Ivana Mendoza. Natása Oliveros. A ver, ¿qué tal les pareció el público de Oricao? Un poquito aguado, pero no importa, así son todos los padres, yo estoy segura de que disfrutaron con nosotros. Pero hay que comprender que los hombres tenían a las esposas allá afuera, no podían desatarse. No, no importa, pero yo sé que se les pasó, yo sé que disfrutaron bastante porque las esposas también disfrutaron con nosotros. A ver muchachas, ¿en qué redes sociales las podemos conseguir? Bueno, en Instagram y Facebook como arroba caracasamba. Ahí nos van a conseguir, tienen todos nuestros contactos y ahí nos escriben y nosotros vamos a estar pendientes. A ver, ¿este grupo está conformado por cuántas personas y desde hace cuánto tiempo? Somos aproximadamente 12 personas y tenemos como, bueno, yo soy nueva, en realidad yo tengo como un año más o menos, pero el grupo tiene como tres años, tres añitos. Pero bueno, ahora es que nos quedan años para seguir disfrutando con nosotros. A ver, ¿las garotas algo que decir? No, bueno, nada, nosotras la pasamos excelente, esperamos que todo el público de Oricao la haya pasado muy bien también. ¿Por este lado? Excelente. Bueno, señores, ya lo saben, aquí están las redes sociales de Caracas Samba Show para sus contrataciones y nosotros seguimos aquí en el evento del Día del Padre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!